Y para toda Nicaragua, su banda vieja moteña, pa' que lo bailen, pa' que lo gocen. Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar, esa morena cubana, que lo pasan hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura, muémbete negra que los circan de la pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, como esa creza con que mueve tus caderas. ¡Oye, chingón! ¿Cómo lo bailas? ¡Sáquenle el puto! Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente es al resto como ruido de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso pa' adelante y un paso pa' atrás de las cananas. Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la Cubana, con la tierra huaqueña me quedas a las seis de la mañana. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana, con la tierra huaqueña me quedas a las cananas. Esa morena cubana, no va a ser hasta su lugar. Baila este ritmo con la pura sabrosura, muémbete negra que los circan de la pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esas ganas que me ves tus caderas. Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente es al resto como ruido de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso pa' adelante y un paso pa' atrás de las cananas. Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la Cubana, con la tierra huaqueña me quedas a las seis de la mañana. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente es al resto como ruido de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso pa' adelante y un paso pa' atrás de las cananas. Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la Cubana, con la tierra huaqueña me quedas a las seis de la mañana. Baila como Juana la Cubana.